Música Aradia, Aradia comienza a entrenar en Comude, bueno la lucha a mi me gusta desde que yo estaba pequeña, mi papá me llevaba a los domingos en la arena Coliseo, a mi me encanta desde que estaba chiquita, siempre quise entrenar lucha libre pero no me dejaba porque me veía muy frágil y decía que no, que ese deporte pues no era para mi. Nos alejamos de la lucha libre un tiempo, vuelvo a retomarlo cuando cumplo 19 años más o menos y comienzo a entrenar en Comude, de ahí duré como 6 meses más o menos y ya de ahí me pasé a la arena Coliseo, en la arena Coliseo duré algo de tiempo y de ahí ya me pasé a la Roberto Paz donde hice mi debut. Mis maestros, comencé como te dije anteriormente en Comude con Roberto Paz, de ahí en la arena Coliseo con el profe satánico y actualmente es Shiru y Gracie King. Independiente, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues no sé, he escuchado uno que otro comentario que es mucho mejor ser luchador independiente, entonces sí, me iría por lo independiente. Como te comento, desde que estaba pequeña me llevaron una vez a la lucha y ya desde ahí. Me encantó, me encantó el deporte, me encantaba el vestuario de los luchadores, había un luchador en especial, el irlandés o el egipcio que en paz descanse. Por él nació mi gusto la lucha libre, yo creo que es el único luchador que he admirado y pues por eso. ¿Qué es lo que te gusta de la lucha libre? Tengo un primo lejano, he escuchado comentarios, he visto algunas fotos, pero de ahí en mando. Sin máscara, la verdad es que a mí me da como fobia traer algo en la cara, a mí no me agrada para nada, entonces siento como que me falta la respiración y no, por eso decidí que me fuera así. Está excelente, excelente porque las mujeres somos capaces de hacer muchísimas cosas, que a veces piensan que no, que las mujeres no esto, que las mujeres cómo van a entrenar lucha libre, pero no, podemos hacer exactamente lo mismo que hace un hombre. Y la verdad es un orgullo ser luchador. ¿Qué más admira? Como te comentaba, desde chiquita yo creo que fue el único que admiré muchísimo al irlandés o al egipcio, como gustan llamarlo en paz descanse. Él fue el que me inspiró con todo esto. Quiero lograr muchas cosas, a mí me gustaría, no sé, luchar en Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, a donde quiera que sea, pero salir de aquí, de México y dejar en alto aquí, Guadalajara. Sería contra Fabi Apache, creo que es una muy buena luchadora. Hay en especial alguna que me encantaría, me encantaría llevarme y sería la máscara de Nebola. Pues ahorita, gracias a Dios, voy empezando y me han salido fechas, bastantes fechas y algunas importantes, entonces, pues no sé, que sea lo que Dios quiera y yo voy a seguir echándole ganas. Sé que tengo que mejorar muchísimo, sé que hay muchas cosas que mejorar, pero pues nadie nace sabiendo y vamos a echarle ganas. Sentía muchísimos nervios, es una sensación que no se puede explicar, o sea, yo quería llorar, estaba enojada, me reía, pero fue una experiencia muy padre. O sea, mi debut fue bueno, hubo algunos errores, como en todo, no iba a ser perfecto, claramente, pero yo muy contenta, muy agradecida por la oportunidad. No, 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 pues que le sigan echando ganas, este, como lo dije anteriormente, nadie nace siendo perfecto, todos comenzamos desde abajo y si algo, si quieres lograr algo, tienes que echarle ganas y pues adelante. No, nada, un saludo a toda la gente que me apoya, a toda la gente bonita que me deja comentarios, sin box, pues les mando un beso.